Tu eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Baine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami tienes el power Bailando tu flow Una vez gama con un browser Sigue con ese paso Te quedan en caso Muévelo, dígala Dale un latigazo Suave, así es como me gusta Suave Dile, dime como lo quieres Suave, ajá Tú pediste más, no hables más Dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Toma Aviso de tsunami, te es pendiente Uoh Desde el mes conmigo te lleva a la hora Zumba Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta como te mueves, ma Y me gusta como vacila Marley Lobo te vigila Pero te andas con Godzilla Esta gente parece antena y los tenías haciendo fila So dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Marca tendencia tiene que brillar hoy ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo tienes, suave Tú pediste más, no me más, dímelo Tú eres atrevida Hablas de mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Muéstrame. Que tire, 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 que tire. Que tire, pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Se la ve, bailando es la favorita. Se la ve, ¿cómo soltá la cinturita? Se la ve, aquí nos damos el sentimiento. Mami lo que quiere vas a ir a flow. Sale! Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas de fe. Mayaya. Si ganas yo me voy contigo. Mariana, impedí. Tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta más, ya, ya. Si gana yo me voy contigo. Tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta más, ya, ya. Si pierde tú te vas conmigo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.